Las muertes de Estudas Juárez son vergüenza nacional Lo que importan las empresas no lo checa el atuano Ya se nos quita lo macho o nos falta dignidad Música Que les devuelvan los restos y poderlos sepultar Música Tal vez no les convenía que esto se llegue a aclarar Es el reclamo del pueblo que lo perigüe la ley Es el reclamo del pueblo que lo perigüe la ley Música